Y a esta hora, 32 alcaldes de las capitales del país se reúnen con delegados del presidente electo, Gustavo Petro. Presentan proyectos de desarrollo regional. Cristian León, buenas tardes. ¿Qué pasa hasta ahora? Así es, Lina. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Pues nos encontramos en el Hotel Casa Medina, en la localidad Chapinero. Este es el lugar que han designado a su capitales para la reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y los mandatarios de las principales capitales del país 32, específicamente y también Soacha y Uribia. Información importante. Nos comunicamos con la oficina de prensa del presidente electo, ya que no llegó a esta reunión. En este momento se adelanta con el jefe de debate Alfonso Prada al mando y también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, indican que es porque está indispuesto. Indicaron que no se trataría de COVID-19.